Recibimos a Gisela Chalá, quien es concejala y vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, es presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, presidenta del Consejo de Protección de Derechos, miembro del Consejo de Responsabilidad Social, miembro de la Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos, de la Comisión de Turismo y Fiestas, de la Comisión de Codificación, y miembro del directorio del Metro de Quito. Muchísimas gracias para quienes nos acompañan en esta tarde, un abrazo a nuestra compañera Magíster Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos en estos momentos, también a quienes nos acompañan el día de hoy, mi solidaridad siempre para quienes han lamentado la pérdida de un familiar, pero también para quienes están en estos momentos con un familiar en el hospital y también aún más para quienes no han podido acceder a la atención de salud pública frente a la emergencia del COVID-19. Es este 25 de julio histórico que nos va a permitir no solo conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en una particularidad como es la pandemia, como es la emergencia. Es un gusto al Consejo de Protección de Derechos, al Consejo Consultivo de Pueblo Afroecuatoriano y Montuvio. Agradezco esta invitación porque cada vez más de los 28 años que se está conmemorando este día tan importante, cada vez más lo conmemoramos casa afuera, porque durante estos 28 años la mayoría se conmemoraban casa adentro. Es decir, era una conmemoración tan importante, pero solo para las mujeres quienes conformamos parte de este grupo poblacional. El 25 de julio de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente o el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora con el objetivo de hacer visible una serie de luchas y resistencias de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres que formamos parte de este sector poblacional históricamente invisibilizado. Y también nos plantea una necesidad de redefinir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo estructural desde la perspectiva de género, pero también desde una perspectiva interseccional. Esta fecha también es una oportunidad. El 25 de julio del 2020 vamos a tener una oportunidad para replantear una serie de retos entre ellas, cómo se va a vincular Quito dentro de la coalición latinoamericana y caribeña de las ciudades contra el racismo y la discriminación y la xenofobia, siendo clave destacar las diferentes manifestaciones e hitos de las luchas de las mujeres contra toda forma que tiene el capitalismo. Este capitalismo que marca de manera importante o impresionante y de manera nefasta y desastrosa, sobre todo, a las mujeres afrodescendientes, entre ellas con sus caras y sus facetas entre el racismo estructural, pero también el racismo institucional y todo tipo de discriminaciones. Quisiera seguir empezando y señalando lo importante que es evidenciar que entre los empobrecidos estamos las empobrecidas. Existen estas diferencias marcadas por lo étnico, pero también por la clase, sumando así varias formas de dominación y opresión, muchas veces, entre comillas y bien comillas grandes, invisibles. Si no se comprende este significado e importancia de la interseccionalidad, difícilmente podremos comprender cuáles serán las estrategias para poder tener soluciones estructurales. Es por eso que debemos aprender a conjugar la clase como un elemento fundamental que explica las diferencias sociales entre toda índola y de género, pero también con la autoidentificación étnica, para desmontar todos los mitos alrededor de los, entre comillas, roles de las mujeres y los límites hasta donde se nos ha permitido ser en la sociedad. Las teorías feministas deben ser parte de una herramienta que nos podamos apoyar también para seguir fortaleciendo nuestras luchas. Y estas teorías feministas, que no son un conjunto de ideas sueltas, sino más bien un método para comprender la sociedad contemporánea, son y serán nuestras aliadas para interpelar la forma patriarcal en que se ha construido el mundo en el que vivimos. Los feminismos populares y decoloniales colocan a la interseccionalidad como un elemento fundamental en la crítica constante al capitalismo. Estas teorías feministas occidentales consideran que todas las mujeres somos iguales cuando sabemos que no es así. Estos feminismos liberales blanqueados occidentales han penetrado incluso dentro de nuestras propias compañeras, dentro de nuestras propias filas, convirtiendo las reivindicaciones más justas en una disputa constante entre los individuos, entre colectivos y colectivas, en donde la herencia colonial aún sigue presente. Todo ese tipo de situaciones la estamos colocando en el tapete para conmemorar más allá de evidenciar todas las situaciones complejas que nos pasan, sino también abordar desde un tema estructural y poder buscar soluciones de la misma forma. Esta herencia colonial que aún sigue presente y se convierte en una especie de canibalismo, en donde los empobrecidos y las empobrecidas se devoran muchas veces a sí mismo, porque esa es la estrategia que tiene el capitalismo, que tiene lo colonial para poder desvirtuar estas luchas y poder ellos seguir avanzando con sus agendas. Los feminismos negros, afrodescendientes y de la diáspora continúan con una historia bastante crítica. Las mujeres diversas que han luchado, nuestras ancestras, contra el patriarcado profundizan y profundizaron el debate en torno a lo étnico, pero también la clase y ahora se está también vinculando todo lo que tiene que ver con los sexos genéricos. No se trata de deconstruir a los hombres como nuestros enemigos, por el contrario, como lo diría la teórica feminista argentina Rita Segato, sino más bien, ¿cómo podemos promover que los hombres sean parte de esta lucha siendo nuestros compañeros? La reflexión y la deconstrucción de las masculinidades heteropatriarcales hegemónicas son fundamentales. Es por esto que será clave feminizar la política. Ese es un gran reto, un gran desafío, pero no será imposible. Esta feminización de la política que no solamente tiene que ver con los espacios formales de la política en sí, sino también incluso en los más íntimos, porque la vida en sí misma es política, lo personal es político y exige coherencia entre el decir y el hacer y el aprender y el desaprender. Y es que las mujeres afrodescendientes también debemos luchar contra la masculinización de la política, porque de esta forma estamos haciendo una crítica constante, pero una crítica también muy profunda de forma radical como sociedad. A nuestra concepción y al ejercicio del poder en todas sus formas, porque esa masculinización es también el caldo de cultivo para que se den disputas innecesarias también y para que maduren y se constituyan en verdaderos problemas para la lucha de las mujeres. Me gustaría señalar brevemente cómo la pandemia, porque la pandemia nos deja, no este 25 de julio, si tuviéramos las mismas condiciones de febrero, quizás sería otra la temática. Pero esta pandemia, esta COVID-19, nos abre la puerta para poder replantear y sumar una serie de aprendizajes muy importantes. Este COVID-19 ha sido un retroceso, inclusive para los espacios que ya habíamos conquistado como mujeres. Nos habían vuelto el confinamiento a dejar nuevamente en estos roles históricos del trabajo doméstico. Existen unas estadísticas en las cuales se refieren que aproximadamente entre 3.000 y 4.000 horas al año se dedican a las tareas domésticas. Imagínense. Estos roles históricos que tienen que ver con el trabajo doméstico que nos asignaban todo lo que tiene que ver con el cuidado de la casa, la familia, ahora el cuidado de los enfermos, quién está a cargo de la alimentación, etc. Se ha sumado el nuevo rol, este rol que ya hemos asumido las mujeres con lo que tiene que ver con las actividades que tenemos de trabajo, lo cual también ha desatado el incremento de la violencia intrafamiliar, los femicidios, el suicidio, las violencias, pero sobre todo la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia simbólica que bien lo conocemos nosotras. De esta forma, la pandemia ha visibilizado las contradicciones del capitalismo como un modelo económico y una relación social, pero también ha demostrado que la sociedad de forma autónoma y solidaria es cómo existe la ausencia de los estados y los gobiernos locales muchas veces para que se piense socialmente. Es necesario que se puedan plantear alternativas para suplir de alguna forma como, aunque sea momentáneamente, esta carencia de políticas públicas con enfoque social. y lo digo esto desde un, no por la representación que pudiera tener en el municipio, sino más bien porque es necesario ir cuestionando todo el sistema para poder avanzar ante la situación de la emergencia, como decía, la carencia de políticas públicas con enfoque social nos sigue faltando y qué decir con este enfoque de derechos. Es necesario que también vayamos fortaleciendo esta construcción de redes. Las mujeres negras tenemos una forma bastante particular y bastante propia nuestra, lo digo así, como casa adentro, las mujeres negras, las mujeres afroecuatorianas o las mujeres afrodescendientes, casa afuera. Debemos seguir construyendo estas redes, fortaleciendo estas redes, pero no solo para nosotras porque somos muy solidarias y este es el tiempo en que podemos compartir la necesidad de crear estas ollas solidarias, estos huertos comunitarios, espacios que permitan repensar la vida tal como la conocemos, fuera de la lógica del mercado y del valor del cambio asignado a la producción, poniendo al ser humano y a la naturaleza sobre el capital, buscando sobre todo el buen vivir. Siendo así, resulta urgente pensar en unas nuevas ciudades más allá de la resiliencia, más bien ciudades de resistencia, ciudades que no se conformen y esto nosotras, las mujeres afrodescendientes, las mujeres afroecuatorianas, las mujeres negras, siempre hemos venido a la vanguardia. Necesitamos poder poner en práctica esta dinámica de ciudades más, ciudades cuidadoras, ciudades para todas y para todos y cuando hablo de ciudades cuidadoras, nada tiene que ver con esa lógica patriarcal de te cuido y te protege, sino más bien desde la garantía, el ejercicio y la materialización de todo tipo de derechos. Estas ciudades donde la solidaridad debe primar que es lo más importante seguir posicionando el derecho a la ciudad, este derecho a la ciudad que nos permite reconocer que necesitamos tener el acceso a la vivienda, pero no la vivienda en cualquier lugar, sino en lugares seguros donde contemos con las necesidades básicas cubiertas, donde tengamos el acceso a la educación, pero lo más importante donde tengamos el derecho y la legitimidad de auto-reconocernos como lo que hoy en este momento lo estamos haciendo. Es una, este buen vivir y también es la necesidad de buscar la igualdad de condiciones para todas y para todas desde, como decía, la herramienta fundamental y este apoyo que contamos con los derechos, pero no esos derechos simplemente en el discurso, sino más bien ya en la igualdad real. Debemos priorizar estos derechos para los más vulnerables, pero no para los más vulnerables como nos quieren poner desde una lógica neoliberal, sino para los más vulnerabilizados porque eso es lo que ha sucedido con nuestro pueblo. El alcanzar la equidad y la erradicación de las violencias debe ser en todo tiempo nuestra bandera de lucha. En resumen, debemos avanzar hacia una ciudad con perspectiva de género, inclusive desde todas las aristas que tiene la ciudad, como la es la movilidad. La movilidad está pensada para cómo se mueven los hombres, no están pensando cómo se mueven las mujeres y mucho menos las mujeres negras. Cómo es la dinámica de los planes de desarrollo, cómo tenemos nosotros que vincular, cómo feminizar esta redistribución de la riqueza que tanto necesitamos, cómo poder generar una ciudad cuidadora. Finalmente, las mujeres afrodescendientes estamos en obligación de visibilizar estos aportes que no lo hemos dado desde hoy, que no lo hemos dado desde hace 28 años, que lo hemos dado la vida entera y una historia de más de 500 años lo relata. Estos aportes que desde siempre hemos dado a lo largo de toda, absolutamente toda, la historia y que se ha invisibilizado a manera de conveniencia, nosotros estamos en el deber de volver a poner en frente y de reivindicar a quienes perdieron la vida para que nosotros podamos estar aquí. Siempre hemos estado presentes, siempre hemos asumido todas, absolutamente todas las manifestaciones sociales. Por ese mismo hecho, estamos obligadas a cambiar, a ser parte de esa transformación de la ciudad. Vivimos en distintas relaciones en las cuales se dan una serie de complejidades. Debemos inclusive el replantear cuál es el modelo productivo desde un marco reproductivo de la ciudad. Debemos devolverle esa función social a la ciudad donde está una serie de significados, donde se nos reconoce, se nos valoriza, pero también se nos da esa importancia que siempre debemos haber tenido. Debemos caminar con la fuerza de nuestros ancestros y de nuestras ancestras pensando que nunca estamos solas, siempre estamos juntas. Con el ejemplo de tantos y de tantas, miles de personas y que muchas veces no recordamos su nombre porque así ha querido la historia blanca, hegemónica, que así lo sea. Pero esta historia que nosotros estamos construyendo hoy nos va a permitir poner en alto los vencedores que han ocultado la sangre y fuego. La historia nos ha hecho parte de una generación y de una cultura que debe eliminar estas violencias generadas por la desigualdad. Y no será, y todo esto será posible en la medida que se reduzcan las brechas económicas, pero también las brechas sociales y aquellas brechas políticas. Este 28 aniversario del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente hacemos una invitación y no la hacemos solo para el pueblo afroecuatoriano, solo para el pueblo afrodescendiente. Esta invitación es para la sociedad entera para poder asumir nuestras luchas como suyas y hacer hermanos y hermanas para que tengamos sobre todo un arquivo mucho más humana. Muchísimas gracias.